Y bueno, como estamos todos chicos, y bueno, aquí estamos en la siguiente parte, la segunda parte, de, eh, sí, voy a poner, en momento, primero voy a elegir la clase, ya había elegido a ellos dos, vamos, de atrás para adelante, LOL, bueno, entonces, vamos con Warzol ahora entonces, vamos a jugar el mapa número 3, y bueno, al final no estoy grabando de forma seguida, eh, sí, al final no, no, no estoy grabando de forma seguida, estoy grabando esto a lunes, no sé cuándo lo vaya a estar subiendo, ya le repito, pero bueno, a ver, vale, soy el cyborg, bueno, eh, ¿qué puedo decir yo? En Go vs. Zuma, por ejemplo, jugaba mucho con el cyborg, sé que no tiene nada que ver aquí, eh, momento, ¿por qué tengo desactivado? A ver, joder, pinches arañas, ey, no hace nada de, bueno, hace el daño que hacía el cuchillo, que era muy, muy bajo, a ver, bueno, no es tan lento, eh, decía que era lento Warzol, pero, no tanto, normal, está bien, eh, un momento, un momento, que está muy triste esto, coño, es que yo sacaron una música hace rato, y había bajado a tope ahí los sonidos para que no me, no me arruine el audio de, del soundtrack, Uy, muere, 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 joder, tío, vale, 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 hay que tener cuidado aquí, joder, pero no más tengo esta arma, bueno, la de ventaja empieza con ama de cero, Pero, eh, va a valer la pena, vamos a tener puntuación extra, así que, ey, ¿cómo alcanzó a dar? Eh, tranquilo, hermano, ah, decía que se recuperaba armadura, ¿verdad? Sí, se recupera armadura, vale, pero qué pinche lento que se recupera, está bien que se recupera nada más uno, pero qué pinche lento, ¿Hasta cuánto recargar hasta 200? Sí, hasta 200, supongo, pero, LOL, a esa, a esa velocidad mejor voy así, macho, ¿sabes? Porque estoy, cuánto pierdo, cuánto tiempo pierdo haciendo eso, LOL, a ver, estas arañas aquí, alborotadas, ey, 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 tranquilas, eh, Y bueno, mapa 3, recordando el mapa 3, eh, voy a tener que tener un poco de cuidado, el mapa 3 ya tenía ahí, ¿qué parecían las máquinas de guerra? Eh, sí, bueno, en la otra versión, aparecían las máquinas de guerra, pero esto no es igual, eso es un remix, así que no, no sé si aparezcan aquí también, Pero bueno, eh, a ver, la verdad que ya ni me acuerdo, ha pasado tanto tiempo, no, si aparecían, no, sí, sí, sí que aparecían, ¿cómo que no? Ya estaba pensando yo que en el 1.6 no aparecían las máquinas de guerra, pero claro que aparecían, claro, ya me estoy acordando, Que yo batallara con ellas ahí, que no le, que les atacaba con fuego la mayoría de las veces para matarlas rápido, bueno, matarlas, son máquinas, eh, destruirlas, mejor dicho, Rápidamente con el fuego se destruían, y bueno, vamos a reventar a este idiota, con la ballesta, pero aguantaba bastante de ballesta, por lo que recuerdo, este cabrón, eh, uy, bueno, 4, no tantos tampoco, Eh, hasta ahora lo que más me ha gustado es Souler, que hace más daño con los ataques, no ha estado bien Souler, me gustó, LOL, qué pinche mal sonó eso, ¿verdad? Lo sé, no, pero no sean pinche mal pensado de... LOL, desapareció el ca... No, es eso, el cadáver, a eso se redució, el pobre cadáver del bandido, me gusta la clase de Souler, no sean pinche mal pensado, Hostia, tío, ¿quieres un gay? LOL, jeje, nada, íbamos a pensar eso, no es un idiota, eh, o algún troll, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? A ver, esta zona no está ahí, bueno, claramente no es exactamente igual, lo sé, vamos a reventar a esta ballesta, Ah, ahí está, LOL, esta ballesta, ¿en serio? Ahí está Valkyria, quiero decir, vamos a reventar una ballesta, ¿sabes? LOL, carajo, eh, LOL, what the fuck, ¿Por qué lo puso tan en el borde? Queda ahí, parece flotando, hey, me quería sorprender, LOL, LOL, de una, hostia, oh, no, eh, pero qué coño, ¿de dónde? No, me sacó cinco, o sea, muy bien por ti, eh, bueno, Warzol tampoco está mal, tiene bastante aguante, resiste bastante, y eso está bastante bien, Mmm, no está mal Warzol, va a ser difícil elegir, eh, lo que sí, a mi clase no voy a elegir, sí, Edera y de Mamón me hizo así, no, no es cierto, no, Pero bueno, así quedó mi clase, lo único bueno es que tiene munición infinita, pero nada más, o sea, es lento, Eh, a ver, no quiero que me anden jodiendo, así que yo creo que las mato de acá, joder, a ver, tío, a ver cómo se mueven, ahí está, Vale, voy a usar esta, si no me van a picar, pero bueno, no quedan muchas, pero, le dan dos nomás, pero bueno, ahí vengo con esta igual, Como quiera en el próximo mapa, yo creo que voy a arrancar otra vez con el majecero para cambiar clases, sí, Sí, yo creo que voy a hacer eso hasta probar todas las clases, después voy a elegir la que más me guste, y así, Y voy a elegir la definitiva ya para, oh, te regala el mapa computarizado, es generoso, eh, 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 ¿Los reviento así? Yo creo que sí, mueran, bueno, eh, lol, me confunde, yo qué sé, jodense, androides, eh, joder, están aguantando más de lo que pensaba, bueno, ya, I'll be back, jeje, momento, aquí tiene que haber ese secreto, estoy seguro, alguna de las computadoras tiene que ser algo, Aquí me acuerdo que, originalmente, había una columna, en esta sala, que bueno, estaba modificada, y estaba el queso adentro, me acuerdo, Eh, a ver, a lo mejor acá, hay que buscar bien, eh, a lo mejor se presiona desde acá, algo, porque no, no creo que se abra nada ahí, porque, Eh, esta pared a la otra, a la, ahí al pasillo, entonces no puede haber nada ahí atrás, nada más presiono a ver si abre algo, pero, no, no parece haber nada, Y cuatro secretos, eh, hostia, yo quiero descubrirlos a todos, eh, atraparlos a todos los secretos, eh, lol, mi destino es atrapar todos los secretos, lol, atrapar secretos, muy bien, muy bien dicho, ¿no? Eh, ¿qué tenemos por aquí? Nada, vale, 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 eh, sí, por ahí, bueno, tenemos el cabo computarizado, pero sabemos cómo es Ederick, que, eh, te pone, ah, no, pero los mapas los hizo Warzone, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, pero puede haber trolleo aquí, de que no te aparezca en el, ey, qué fácil, lol, qué fácil, eso lo habrá hecho Warzone, no creo que Ederick haga un secreto así, conociendo a Ederick, Sí, eso tiene que haber sido Warzone, el que puso ese secreto, Ederick no, Ederick pone bastante cabrón en los secretos, conociéndolo, O a lo mejor lo hizo para cambiar nomás, bueno, quién sabe, tun, 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 oh, oh, shit, oh, shit, el gueto del infierno, lol, me acuerdo todavía, a ver, hay un super androide por allá, hinchando los cocos, bueno, hay dos, mejor dicho, ah, el otro, qué fácil, están ahí, medio rinconados, no les tenían mucho precio a esos super androides, se ve, Porque los pusieron ahí como carne de cañón, prácticamente, ¿quién anda por acá? Hola, imbécil, vamos a reventar así, ya, está aguantando demasiado, bueno, es bastante sencillo, ¿no? Por ahora, por ahora, pero yo sé que se va a complicar, yo, no, nada más falta que se abra esto también, lol, pero no, tun, tun, aquí, no, nada, faltaba rellenarse, no es que sea nada de eso, nada, vale, aquí la trampa era más troll en el, Las otras, las otras versiones del OEF, porque estaba más oscuro, y no se veía ahí que se, que podías caer, pero aquí se ve perfectamente, o sea, nadie va a caer ahí, A ver, ya amarilla, bueno, cuánta tranquilidad, cuánta tranquilidad, demasiado, y, ey, lol, qué fácil, eh, ¿dónde? Aquí, ajá, qué fácil, lol, tú, me volvía loco, eh, mmm, sospechoso, pero no es nada, es un rinconcillo, nada más, estoy poniendo mucho el mapa ya, hostia, eh, 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 No había mucho espacio ahí para que se oculte, por eso. Pero no lo vi. Yo creo que se spawneó, entonces. Bueno, da igual. Ni me tocaron los tarados. Vamos. Eh, ataca. Y ahora sí, te reviento. Eh, olol. Le iba a dar a las arañas, ni a ti. Pero bueno, ya te jodes. Igual te iba a matar igual. Así que no... No iba a tener salvación. Me pica la nariz. A ver, naricita. Deja de trolearme. Deja de... De querer traicionarme. Eh, epa. Eh, pero están fáciles aquí. Lol. Miren, este es carne de cañón. Este pobre tón. ¡Lol! En serio. Lo tiro encima. Uh. Uh-huh. Cerca, eh. Cerca. Pero no me das. Vamos a recargar uno. De opción portable. No, malito auto-aim de las bolas. Ya veo por qué Derry lo quitaba, ¿no? A veces. Es que no sé, estoy acostumbrado. Como juego... Bastante en línea. En Deadmatch. Todo eso ayuda. Me ayuda bastante. Eh... Y por eso no lo quito. Pero, pues aquí... Como es contra monstruos. Podría quitarlo. Pero bueno, ya que... En la que siga troleando, pues lo quito. Si no, pues que se quede así. Eh... ¡Lol! Le di a través de ahí. Pensé que no me iba a alcanzar a pasar mi disparo. ¡Lol! Vamos a recargar. Y bueno, vamos a destrozar a estos idiotas. Oh, qué fácil, eh. Por el momento. Muy sencillito. El asunto aquí. Acaban de tocar el timbre. A ver si atienden aquí en mi casa. Si no voy a... Eh... ¡Uy! No puedo pausar. Oh, shit. Bueno, espero que atiendan aquí en mi casa. Si no, estoy medio jodido. Mmm... A ver. Joder, me anda picando otra vez la nariz. Y... Pues nada. Ahí no puedo entrar todavía. ¿Cuál se abre de aquí? Se abrirá... Con este botón. Ajá. ¡Eh! Cambió el efecto... Cambió las luces, ¿verdad? Creo que sí. Ok, me encantó ese efecto. Muy bien. Si no vi mal, cambió las luces. Pero... Creo que sí, eh. Vale. Vamos a reventar todas las Valkirias. Y... Lo sabía. No se podía volver a abrir. Por eso me centré ahí en matar a las Valkirias antes que intentar abrirla. Porque me suponía que no se iba a volver a abrir. Y no perdí tiempo en eso, entonces. A ver. ¿Qué pedo? ¡Uy! Joder. Todo por asomarme. A ver si estaba... Todo por asomarme. A ver si quedaba una Valkiria. Pues me... Casi me da el otro idiota. ¡Ey! ¡Eh, eh! ¿Cómo que no tengo más? Claro que tengo. Recargo y ya. Al diablo ustedes. ¡Lol! ¡Qué fácil! ¡Ah! Eso también está muy fácil. Quesito de regalo. ¡Tú! ¡Uu! La flautita. Para que no hay nada. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Lol! Espero que no me troleen con los secretos. Con los ítems otra vez. Que no sé dónde coño pudieron quedar dos ítems. Bueno, uno en cada mapa. De los que pasé. No sé dónde coño pudieron quedar. ¡Ah! ¡Shit! Joder. Ya me tuvieron que... Me está gustando mucho guard... ¡Lol! Otra vez suena mal, ¿verdad? Nada, pero... ¡Lol! ¡Qué carajo! En serio. Eh... La clase de Warzone me está gustando mucho, ¿eh? Está agradando demasiado. Sí, sí. Tiene bastante resistencia. No me afecta en nada la velocidad. Eh... Yo estoy perfecto moviéndome así. Nada mal. Nada mal esta clase, ¿eh? Me está agradando muchísimo. Y lo del tema de la armadura... ¡Ah! Se puede recargar sin quedarme quieto también. A ver. Claro, claro. Ok. Entonces sí. No hay pedo que se recargue lento. ¡Oh! Un nazi. ¡Oh! Dos nazis. Eso es peor. Pero bueno. Se van al diablo igual. ¡Lol! ¡Ya está! ¡Lol! ¡Doble kill encima! ¡Qué fácil es! ¿En serio? ¡Uy! Queda uno. Ay, pero son tan lentos en reacción de ataque que... No sé. Muy difícil que me lleguen a golpear esos. Bueno, en una emboscada tal vez. Pero si no, no. ¡Guapísimo! No sé ni por qué salvo, pero... ¡Guapísimo! ¡Lol! Me falta un secreto. Los secretos de aquí son... Son rivalos prácticamente. Eh. No me van a trollear, ¿no? Está muy... Medio trambólico. ¡Lol! Y bueno. Vamos a reventar estas. Eh. ¡Ojo! No me das. ¡Tonta! Le dije tonta. ¡Ojo! Le insulté mucho. No me puede... Bueno, eh. Ya se durmió para siempre la pobrecita. ¡Lol! A ver. Toma, idiota. Vamos. Bye, bye. Ahí está. ¡Ey! ¿Y esto? ¡Eh! ¡Eh! Las figuras ahí. ¿Qué hacemos con esto? Abrimos la puerta del medio. Claro está. Aquí va a haber una emboscada bien cabrona. A mí no me engañan. Aquí va a haber una emboscada bien cabrona. A lo mejor es medio exagerado salvar, pero... ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¡Eh! ¿Y si me subo? No, no pasa nada. Y esto abre y cierra algo. ¡Oh! Joder. A ver, si hay una emboscada al final. Y no tengo más de esta. ¡Shit! ¿Pero qué coño me dan de la nada, tío? Tanto tarda en llegar esa mierda que me alcanza a dar, tío. A ver. Pero jódete ya. Ahí. ¡Uh! Es super androide. Ese va a aguantar bastante. Eh. No, no, no. Ahí ya no es buen lugar para esconderse. Vamos a recargar. ¡Uy! ¿Cuántos hay? A ver. Y eso es que estoy con arma de cero, ¿eh? Vamos a recargar un botiquín. ¡Ah! Y tenía aquí. ¡Qué pendejo! Yo por... Yo por... Ansioso de... De querer recuperar mi vida al 100. Pues no hay que hacer eso, chicos. Hay que fijarse siempre que no haya otro botiquín por ahí. ¡Uy! Que no me vaya a dar con ese porque debe sacar un chingo. A ver. Toma. ¡Uy! ¡Uy! No me vayan a encerrar, imbéciles. Pero en serio, o sea... Me tengo que gastar todas las flechas, tío. Eso no me gusta nada. Después veo que tengo en el inventario, pero igual estoy gastando demasiado. A ver. ¡Joder, tío! Tiene que dar tal hora temprano, ¿verdad? Macho. A ver. Odio darle con esta... Con la ballesta. Ay, no pasa nada. Toma. Out the back. Ahí está. Ya se murió. ¡Tun, tun! ¡Cuánta tranquilidad! No estamos jugando muy tranquilo. No lo voy a usar todavía el botiquín. Después seguro hay steam packs. Y ya casi están. Quedan cinco. Pero un momento. ¿Cómo llevo ahí? Eso es un secreto. Ay, no. No me quiero arriesgar a tirarme ahí. No debe haber nada. No, no me quiero arriesgar. Pero, ¿qué hablo con eso? A ver. A ver. No, no parece haber nada. A ver, creo que era... A ver. ¿Qué hablo con esto? ¿Qué hablo con esto? ¡Oh! ¡Guapísimo! ¡Lol! Otra vez con eso. No hay nada por acá. No. Esto es el secreto. Ahí. Pues ya. Bueno. Nada. ¡Oh! Me faltan cinco enemigos nomás. Pero voy a tratar... Estarán aquí los cinco enemigos. ¡Uy, no! No, Kakosemon. Y monjes. Esos Kakosemon. Cómo joden. ¡Uy, no! Se suben. Cabrones. Cabronazos. Tranquilos. Oh, se les cerró la puerta. Momento. Que quiero escapar. No te me cierres. Ahí está. ¡Eh, cabrón! Cabronazo. Cabronacho. Toma. ¡Lol! Los gritos ahí. Los gritos salvajes de los monjes. ¡Ey! Joder. Este esquiva mucho, ¿eh? A ver, imbécil. Deja de moverte. Joder, tío. A ver. Mmm. ¿Qué tengo? ¡Oh, perfecto! Ya, con esto mucho mejor. ¡Lol! Le quería dar al Kakosemon para ya que te cruces, imbécil. ¡Eh! Cuando usted es de fuego, sí, supongo que me sirve esta. A ver, muere ya. ¡Muere, idiota! Joder, tío. A ver, me están molestando mucho, ¿eh? Estos idiotas. A ver, el Kakosemon es el más peligroso aquí. Joder, y no muere el monje, ese tío. ¡Lol! Lo congeló. ¡Lol! Se matan en tres. ¡What! Ok, no aguanta nada el Kakosemon a la flecha, pero es muy difícil darle. Pero ya, lo jodimos. Y bueno, supongo que podrá ser otro mapa más. ¿Qué? El otro monje también murió. ¿What the fuck? 100% en todo, ya. ¡Me voy! ¡Oh, la biblioteca! ¡Eh! Pero tiene mucho menos enemigos. Ah, no, pero este lo tengo que jugar con otra clase, sí es cierto. Eh, bueno, Warzone me ha gustado mucho. Lol, suena mal, ¿verdad? Joder. A ver con Skullcote. Me quedaría Derek después. A ver qué onda con Skullcote. No, estoy... Bueno, a ver, vamos a poner aquí. Ok, bueno. Qué tranquilidad, qué tranquilidad. ¿What the fuck? Sabía que dijo que era el más rápido Skullcote, pero en serio tan rápido es el cabrón. Mira qué rápido. Mira mi huevo. Lol. No, no. Mira mi huevo. Es excitante. Voy a agregar un champiñón. Agrego un champiñón. Le agrego flechas a estos idiotas para que se mueran. Vamos. Ahí está, perfecto. Joder. Pero, uh, uh, difícil manejar de tan rápido. ¿Qué? Madre. La velocidad sónica. Chupado. Joder, no debía haber tomado eso. Mierda. Wow, siete secretos. Joder. Fuck. Sí que es rápido Skullcote, eh. Skullcote tomó mucho... Mucho Red Bull. Y nada, ¿qué tenemos por acá? Ay, no mames, se me cerró. Ay, no pasa nada. Los reviento. Ey, ¿no pueden subir los idiotas o qué? No, parece que no. Toma. Toma. Bueno, vamos a hacer este nivel y ya. Sí, los videos se están extendiendo un poquitín. Pero, pues bueno, es un concurso. Tengan un poco de consideración. Mmm. Pues hay que averiguar. Aquí viendo dónde están los secretos, eh. Pregúntale si habrá secretos que se abra disparándole. En ese caso tendría que revisar mejor. Con el cuchillo ahí golpeando. Pero no... A ver, voy a intentar ahorita así. Bueno, todas las clases están bien, menos la mía. La mía no me gustó nada. La mía es la peor lejos, yo creo. Pero bueno, ya qué. Ahora volveré a usar. No me volveré a usar a mí mismo, Lon. Oh. Aquí están regaladas ustedes, pequeñas. ¿Qué pasa? Uh. Y está de una. Bueno, ya se da cuenta que está regalada. Entonces dice, no, ya una flecha que me des listo. Ya me quedo conforme. Bueno. Así me ahorras el trabajo. A ver, ¿tú me quieres ahorrar el trabajo? No. Esa está más... Más... Más rebelde. A ver. Tú también, eh. Campeona. Tranquila. Igualmente aquí no tienes salvación. A menos que reacciones demasiado rápido atacando. Si no, no me hacen ni golpear. Nada. A ver. Jódete. Perfecto. Bueno. Ya se murió de una. Ahí hay otra. Joder, no le doy. Ahí. Eh, aquí en las escaleras tiene que haber. Yo voy a tocar, tocar, tocar. Voy a tocar todo. Lol. Zona mal. Sí. Zona... Jajaja. Guapísimo. Acá. Eh. A ver. Parece que no se abre nada. Están abriendo algo las arañas, yo creo. Joder, que rápido. No lo puedo controlar. Es medio... Medio trambólico, Skullcón. Lol. Uy. Uy, 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 uy. Mucho monje. Joder. Despedecí un poco de munición de flechas. Creo que te carga 30 esto. Ya. ¡Ahhh! Lol. Cómo grito. El grito clásico de los monjes. ¿Quieres joderte de una vez? Ahí está, gracias. Eran cuatro, ¿no? Ey, campeón. ¿Cómo anda de rápido el tío? A ver. Warzone, no sé. Warzone me gustó mucho la clase. De Zouler también estuvo bien. Pero no sé. Tendría que... Sería difícil elegir ahí entre Warzone o Zouler. Que me han gustado mucho las dos. Esta está bien, pero como que es demasiado rápido y se me va la olla también. Esto cuenta como secreto. ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué troleada! ¡Cabrón! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, a ver. ¡Joder! Y se suben. Y claro, claro que se iban a subir. Los monjes no porque los monjes son más... Son más idiotas. Bueno, no. Yo creo que no se acercaron por eso. ¡Uy, uy! Cuidado. Mira que aquí no tengo armadura, ¿eh? No es como Warzone este. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Joder! ¿Qué hace tan rápido, tío? Se me va la olla. Vale, 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 vale. ¿Quedó alguno ya? ¡Uf! Madre. Bueno, ya voy a un secreto. De hecho lo descubrieron los monjes. O sea, están idiotas, ¿no? Bueno. Igual yo iba a tocar todo por aquí. Porque, claro, iba a ser la del Wolfenstein, sí. La técnica de Wolfenstein. Tocar todo. Y, bueno... Eh... A ver, a ver. Vamos por acá, no hay nada. Listo. Espero que no me interrumpan nomás. Porque no se puede pausar, así que... Eh, la que me interrumpen yo creo que voy a tener que cortar el video ya. Joder. No quiero eso, pero bueno. Eh. No pasa nada. Joder, pinche ambulancia de las narices. Joder. Eh. Ambulancia de las narices. Que me interrumpen el video, tío. Eh, nada. Ya no hay más nada por acá. ¿En serio? Turururururururú. Joder, eh. Perdón, ahí por la... Eh. Bueno, yo que culpa tengo, ¿no? Pero... Joder. Me interrumpen los autos siempre, ¿no? Eh. Joder, ¿por qué dispara solo, tío? ¿Dónde se despertó una Valkiria? Por acá arriba. Sí, tiene que ser aquí. Oh. Eh, 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 ey. Y... ¿Qué pasa, chaval? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, ya no puedes decir que está todo correcto. A ver. Bueno, vamos bastante rápido. Literal. Porque estamos... Porque estamos con Skullcock. Así que sí, vamos muy rápido. Pero igual avanzamos bastante... Veloz. Eh. Oh. Ey, ey, ey. Tranquila. Tranquila, que te calmo a base de flechas. Vamos a tocar acá. Me gusta mucho el remix, eh. Me gusta mucho cómo están los mapas. Uy. No. LOL. Cómo haces Skullcock. Oh. Oh. LOL. A ver. Muere. Oh, no. Te puedo dar con esta, tío. Ya que no aguantabas mucho esta. Ahí está. Vale. Ya lo destrozamos. A este idiota también. Y al otro. Venga, venga. Venga, campeón. Toma. Cuidado. Tarda mucho en reaccionar, pero te saca bastante, eh. Así que tienes mucho cuidado. Vale. Oh. Ey, ¿qué pasa? Ok. Una zona... Eh, aquí se abre. Aquí hay una emboscada de enemigos. Vamos a grabar. ¡Corramos! Bueno. Ya. Eh, demasiado lento, chavales. Por más que no tuviera Skullcock, igual iba a alcanzar a escapar. Uy, uy, uy. Ok, empiecen a pelearse, imbéciles. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Ey, tú, rebelde, asqueroso. Uy, mierda. Casi me da eso. A ver, tío. Vamos a reventar estos tarados. Ahí está. Otro menos. Falta uno. O lo maté. ¿Pero qué pedo? ¿Lo maté? Roll. Según yo había dos. ¿Qué coño le pasó al otro? ¿Se murió de la nada o qué carajo? No, lo habré matado yo, pero pensé que no lo iba a llegar a matar. Roll, qué fácil. Hasta se muestra ahí. Pues trae una línea ahí diferente y listo. No hay nada. Yo nunca me confío. Por eso toco todo. Soy un toquetón. El don toquetón. Toco todo, sí. No lo tomen por el doble sentido. Y bueno. Toco todo porque a lo mejor no aparece en el mapa alguno. Joder, esos ataques. Vale. Oh, aquí está el clásico elevador. Che, no te me cierres. Madreta porquería. Madreta porquería. ¿Cómo diría Monster Condo? A ver, el imbécil ese. Vamos a darle... ¿Con flechas? ¡Lol! Lo maté de una. En serio. Tan rápido. Ok, el elevador aquí. Está muy bueno el remix, eh. Está muy bueno. Los mapas ahí están más decorados y toda la cosa. Oh. Muy bien este elevador, eh. Pero mira el techo. Está bien decorado. Lol. Vamos a recargar esto. Y pues, bueno. Llegamos a la biblioteca aquí. En la zona esa de la biblioteca. Madre mía. ¿Cuánto pasó? ¿Tres años yo? Sí, más o menos. Me acuerdo en diciembre había sido. Diciembre del 2011. Que yo había traído la biblioteca, el mapa. De la versión 1.6. Mierda que pasó el tiempo, eh. Tres años ya, cabrón. ¿Cómo pasa el tiempo? Es medio trambólico. Lol. Bueno, esta zona obviamente no es igual, eh. Nada más en los libros, obviamente. Pero... ¡Lol! Se le había caído el cadáver en la cabeza. En serio. Obvio. Y aquí tiene que estar... Haber varios secretos. En la librería es bastante obvio. Que aquí tiene que haber secretos. Algunos se van a bajar. Pero hay que reventar a los tarados que vienen a joder primero. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Un Kakosemon! ¡Un Kakosemen! Digo Kakosemon. ¡Oh! Sí le di. Perfecto. A ver. Ya está bastante tocado. No aguantan tanto. Pero es que iban demasiado. ¡Uh! Tranquilo. Vamos a atacar. Porque en una de esas se va a cruzar. Y le voy a dar. Ahí le di. Pero no muere todavía. ¡Oh! También le di ahí. ¡Joder! ¡Tío! ¡Joder! Ese ataque tipo Iron Leech que tiene es peligroso. Como el Iron Leech, ¿sabes? O sea... Bueno, Iron Leech ha atacado con la bola esa morada... No, no era morada. Era azul. Con picos. La bola morada es de la araña del... De Quaidu, ¿no? ¡Lol! La de la Iron Leech es azul y... Te deja así como unos fragmentos que hacen daño. Vale. Vamos a reventar esos monjes. Primero las Valkirias. Que quieren... Quieren ser... Las número uno aquí en morir. Vamos a reventar esos monjes. Vuelvo a repetir lo mismo con un discurrayado. Muy bien. Estoy muy tranquilo. Me noto muy tranquilo yo jugando esto. El concurso. O sea, siempre tengo que jugar concursos para tranquilizarme. Bueno, no necesariamente. Lo que recuerdan el exterminio. No estuve muy tranquilo. Pero bueno. Ya que no. Ha sido muy difícil el exterminio. Nada que ver con esto. El exterminio era... Era muy trambólico. Lol. A ver. Dale bien, campeón. Ahí está. Vamos a reventar a estos. Bueno, Skullcote está bien también. Es un poco difícil. ¿Qué carajo? ¿Por qué se quedó lento el ataque? ¿Vieron eso? ¿Pero qué carajo pasó ahí? ¡Aaah! No. Casi más rinconas. Estúpida. Tranquila. ¿Qué hay aquí? Oh, otro de estos. Prefería una Valkyria. Esto tiene ataque inmediato. Hijo de más. Pero ya. Muere. Ahí está. ¿Qué hay por acá? Oh. ¿A ti te puedo matar de una? Bueno, ya hace rato... Bueno. Ya siempre mostrando sus irregularidades. Estos pendejos aquí. Hace rato maté uno... Con un solo tiro. Me acuerdo. Joder. ¡Oh! ¿Cómo hace? Pero... Joder, tío. A ver. ¿Pero qué carajos? Ok. Que reacciona rápido el cabrón. Este, ¿eh? Nada que ver con un nazi. Un nacho. Un nacho. LOL. ¿Un nacho? ¿Pero qué mierda dije? Un nazi. Un nacho. Un nacho, tío. ¿Pero qué coño? Un nazi reacciona muchísimo más lento. Y es mucho más fácil. A ver. Joder, que ando rápido. No puedo tocar bien aquí. ¡Eh! ¡Ey! ¿Ven? La técnica de Wolfenstein funciona. La de tocar todo. ¡Coño! Casi me da eso. Ahí sí me ayudó la velocidad, ¿eh? ¡Eh! Tomo uno. ¿Qué más da? Ok. Vamos bastante enemigos ya. Sí, da 30 de munición. Lo sabía. Como en Heretic. Se mantiene. Jodanse ustedes. Venimos muy bien. Pero qué coño. Me atoré. Ya no sé por el libre. Lo voy a esquivado. A ver. No, no. Contigo esta. Ya bueno. ¿Ya qué? Ya gasté dos tiros. O sea, ya a esa altura. ¡Eh! Esto tiene que ser un secreto. A mí no me jodan. ¿Qué? ¿O acaso estará la salida? Habrá una salida secreta aquí. Es demasiado amplio el secreto. Mmm. Me suena. Salida secreta. Hay olorcito en el ambiente. Pero si hay salida secreta, obviamente todavía no me voy a ir. Obviamente. No voy a ser tan tonto. De no completar todos los otros porcentajes en este mapa. Así. ¡Ey! Hay olorcito aquí, ¿eh? Flota en el ambiente. Ajá. Ha salido secreta. Es muy grande el secreto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! No. Ok. Entonces creo que me confundí. Pero bueno. ¿Quién te dice que no? A lo mejor en este mapa hay algo. ¡Oh! ¡Yeah! Ajá. Pero no me confío. Hay secreto dentro de otro secreto. Me acuerdo que hacía eso en el Esperos Destiny de Derek. Me acuerdo que pasó. Así que yo no me voy a confiar. Joder. Porque con la velocidad aquí de Skull Code no se puede revisar bien, ¿eh? Skull Code, tranquilo. Tómate una tila. Lol. A ver. Uh, uh, uh. Aquí. A ver. Aquí con cuidado. Hostia. Vamos a brincar. Joder. Brinca, tío. A ver. A ver. Joder. Me pica la nariz. Sí. Como siempre. A ver. A ver. Uh. A ver, a ver, a ver. Vamos a recoger eso. Perfecto. Joder. Joder. Me daño a mí mismo, tío. Me muero. ¿Qué coño? Joder. Tenía que haber revisado primero aquí abajo antes. Ya no hay más. Joder. Qué mala jugada fue esa. Menos mal que me salvé y no me morí. Si no me hubiera lamentado. Vamos a tratar de no morir. Vamos a tratar de hacer lo posible por no morir. No sé si sea posible porque más adelante se va a complicar mucho, seguro. Y aquí tiene que haber algo. No. Eh. No. Bueno. No hubiera estado tan difícil tampoco. Así que... Ahí. Vamos. Cuatro secretines. O sea, contó también el del zafiro. Pero como que... No sé. Como que me queda medio raro porque ahí todo el mundo lo ve, ¿no? Una vez que descubre el otro secreto de allá. Vamos. Unos treinta y dos minutos. Voy a tratar de no ser interrumpido. Pero es que... Como es un concurso y no puedo pausar. Pues es difícil a veces no pausar ni una sola vez, ¿no? Aparte como dice el video es largo. Así que si me llaman yo creo que... No voy a pausar y voy a tener que atender ahí mis asuntos. Pero... Bueno, siempre y cuando sea algo así de un minuto rapidito. Si no, no voy a estar una hora afuera, ¿no? Y el video sigue transcurriendo ahí solo. Obviamente no. Si es algo de un minuto así, yo qué sé. Sí, no pausa. Pero si no... Me veo obligado a pausar. Hola. Arañas. Marañas. Arañas cabronas. Ahí está. 99. Bueno, voy a tratar de terminar el nivel y ya. Que no me interrumpa, por Dios. A ver. Campeona. Muere. Bueno, Skulkot. Está bien, ¿eh? Skulkot. Bastante bien, la verdad. Esta clase. Ya les digo, me cuesta un poco... A veces se me va de mano ahí con la velocidad. Pero está bastante bien igual. No sé, me gustan todos. Ya les digo, están todas bien menos la mía, yo creo. La mía es muy trambólica. Muy asquerosa, hay que decirlo. Es asquerosa a mi clase. Lo único bueno es la munición infinita. Pero tampoco tanto, porque no hace ni mucho daño. Es bueno, nada más porque es infinito, pero nada más. A ver. No se baja. Yo voy a tocar todo, ¿eh? El toquetón, Matías. El toquetón, toquetón, toquetón. Trolololololo... Trololololo... No hay nada En serio A ver Tocando ahí los laterales Aquí No No Voy a tocar todo Perdón si me tardo Pero Vamos cuatro ya Va bien Bueno no ha estado muy oculto Los secretos Salvo uno Que era una pared así normalita No era diferente Ni nada Y se abrió Ey Se puede abrir de acá tal vez O bajar mejor dicho No Al final no A ver Pica la narizina Como si Toda la partida me picó al nariz Joder caño A ver Hola Campeón Te vas a venir por acá ¿Qué pasa? Nazi cabrón El nazi cabrón Me acuerdo que estuvo en el En el torneo de monstruos de Beric Ey Hola Hola pequeña Adiós No creas que no te vi Payasa Lol Aquí No hay otra Eh Yo voy a ver Ranto de Hostia Copyright Iron Maiden Run for your lives A ver Joder Lol Yo voy a brillante Bueno ya me salió un logro Perfecto Por usar muchas flechas Perfectísimo Ok A ver Sí Me faltaba aquí Eh Hostia ¿Cómo Reacciona tan rápido? Pero que coño Tranquila 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 Lo malo es que sí Warzol Tenía armadura Por ejemplo Skullcon no tiene nada Tengo que recogerla yo A la armadura Por ahí Pero Warzol ya venía con armadura No sé Las clases están bien Pero Podría Va a ser difícil elegir Pero eso lo voy a hacer Pues nada Detrás de cámara Voy a elegir ahí A ver A ver Bueno ya Ya tengo un logro desbloqueado Eso me deja contento Bueno aunque sea uno Yo creo que hay un chingo Para desbloquear Pero bueno Aunque sea uno Pues sí Debo haber un montonazo ahí Y bueno Estoy muy muy Eh Muy bien la puerta ahí Con el marco y todo O sea no se corta la textura Es una textura independiente De La puerta original de Doom Y esta tiene el marco así Más angosto Eh Matar 50 valquillas en un mapa Soy un rompecorazones No siento mucho Eso me ha llegado Me ha llegado Eh Bueno es mi deber Matarlas Que quieren que haga Ahí esta Murió el tarado ese Soy un rompecorajones Turturuturuturu Turuturuturu ¿Donde se fue? Que que carajo Si yo vi que se pasó Bueno Eh LOL Se mantiene esto todavía En serio Que fácil Que fácil Chupado Chupadísimo Eh Chupado Nada No, esto nomás Pero nada más Miren que error tan mínimo Pero ahí le faltó darle La misma luminosidad Que tiene el ambiente A ese pequeño pedacito Que es de esto ¿Qué vendría a ser esto? ¿Un sello o algo? Bueno, yo que sé que sea Estamos supuestamente aquí en una especie De oficina o algo así Ahí tenemos que meternos en las encantarillas Pero joder, a ver, esculcó, tranquilo Tranquilo, macho Tranquilo, hermano, despacio No es más fácil así, coño Eh, ya estaba preparada para Picarme, pero qué joputa la araña Cabrona Ok, aquí tiene que estar lleno de arañas Uh, Robin Hood Hostia Ranger de Elite Ala, tres logros ya No está nada mal Not bad Not bad Tengo que poner meme Not bad, en serio Turururururururu Me faltan dos secretos, coño Bueno No me puedo quejar Bastante bien hasta ahora Pero Vamos cuatro mapas no más O sea, tranquilo, hermano Tranquilo Eh Lola, alcanzé a matarla En serio Y para qué ponen una... No pienso gastar fuego contra ti Payaso, toma esto Con esmeralda ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué pedo tío? A ver, hay un botiquín por acá ¿Portable? Ah, pero tengo varios Y como quiera en el próximo nivel voy a A cambiar de clase otra vez, me queda un secreto No estaba aquí No había otro, no No, 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 no marcan el mapa por lo menos Pero a lo mejor no lo marca, quién sabe ¡Ey! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Me voy a poner a bailar, no, no, no Me voy a poner a bailar Siete secretos de siete La hostia, perfecto Yo ando el señor toquetón Y pues me va muy bien, tranquilo, Skullcoder Hermano, se mueve, se mueve todo el tiempo Cabrón Oh, me faltan cuatro enemigos Y ya está, cien por ciento en todo Bueno Bueno Muy buena tarde a todos, lol Eh, a ver, ven para acá ¿Y dónde vas? Son como los demonios, los Pinky Se van para cualquier lado ¿Qué coño? ¡Eh! Me queda uno ¿Cuál será el enemigo que resta? A ver, tranquilo, aquí que me pueden trolear Ahí me puede aparecer un enemigo fuerte ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Muere! ¡No tengo tiempo de cambiar de arma! ¡Qué cabrón! Bueno No pasa nada ¿Qué les dije? Podían trolear aquí ¿Qué les dije? ¡Eh! ¡Bueno! ¡Perfecto! Perfectísimo Perfecto Trampas escondidas Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Por probar, si, bueno Estaba bien esculcado, repito, pero como que es muy Rápido y, no sé Vamos a probar a Derrick después Pero bueno, muchísimas gracias por ver, me está yendo Muy bien, esta edición, perfecta En esta edición, perfecta En la primera, lástima los itens, pero Bueno, así estuvo bien también, así que muchas gracias Por ver, dale like si te gustó Y bueno, nada, dejo el criterio de Derrick Y bueno, próximamente la segunda Perdón, tercera parte, así que bueno Hasta otra, bye bye